¿Por qué has de meterse en mi vida? Si yo no me meto en la vida de nadie ¿Por qué has de meterse en la humanidad? Lo que tú haces, como tú vives Todos lo quieren saber Lo que tú haces, como tú vives Todos lo quieren saber Qué humanidad, qué humanidad Ey, oye, mira como dice Yo te lo voy a explicar, ya verás Qué humanidad, qué humanidad Ven, vete a de aquí, ven, vete a de allá Qué humanidad, qué humanidad, caballero Qué humanidad, qué humanidad Ey, como quiera que te ponga Siempre tienes que llorar, ya verás Qué humanidad, qué humanidad Si en Reyncarlo suena una rumba Todos lo quieren copiar y copiar Qué humanidad, qué humanidad Qué humanidad Ey, si yo levanto una jevita Me la quieren mangar, mangar Porque Qué humanidad, qué humanidad Mira esa lengua que tú tienes Yo te la voy a arrancar, ya verás Qué humanidad, qué humanidad Ey, la gente donde yo vivo Lo hace más que criticar, criticar Qué humanidad, qué humanidad Qué humanidad, b Gracias por ver el video.